Dame la mandanga, no me hables de té, tome chocolate que me sienta bien, que con la marilla te hace buen olor, y el chocolate negro que colo con... ¡Ey! En una discoteca, yendo a llorar de mar, me vino una muchacha... ¡Eh, qué lástima que no tenga aquí una guitarra! Bueno, pues ilusionado, encantado, y lo más importante siempre es estar tenso, tenso, nervioso. ¿Qué quiere decir? Cuando estás así, es que lo harás bien, y vas a dar todo. Sí, estás tranquilo, relajado, para eso ya hay otros grupos de rock y de esto y tal, tenso, nervioso, ¿cómo hay que estar? Sí, señor. Viene a raíz un poco de la reunión de la trapera, sabíamos que teníamos que tener un final, desgraciadamente fue más trágico del que preveíamos, ya lo sabéis todos chicos, y el final era en Rambleros, bueno, un acto muy bonito, en las Ramblas que mejor final para un grupo de rock and roll que acabaron en las Ramblas de Barcelona, uno de los paseos, por no decir, el más maravilloso de todo el mundo y mágico. Pero a mí antes ya me rondaba la idea, tengo que escribir, tengo que seguir, me dio por escribir, escribir, pero me obsesioné con la muerte, la muerte, simplemente para aceptarla, como viene, con alegría, y he llegado a aceptarla, cuando me venga, pero con mucha tranquilidad. Proceso sangrante en las letras, y realmente sangrante después, en la decisión de cómo formatearlo, ¿qué quiere decir? Que yo, como el rey del punk que soy de España, sí, porque no queda nadie vivo del 76, ¿qué pasa? No, hombre, estos maravillosos cojones, podían haberme cogido cualquier guitarra, bajo, tú, venga, va, yo para hacer punk, chua, para hacer hard, me da, puedo hacer todo, pero no, un artista tiene que avanzar en sí mismo, avanzar, aunque la cague, no sé, hacer cosas nuevas, intentar cosas nuevas, intentar cosas nuevas, y eso es un poco, lo que nació un poco en Electroputas, que fue una idea, un poco suicide, ¿no?, de New York, así, mezclar electro, máquina, con harpun, guitarras harpun, y letras de muerte, 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 y bueno, y ese es el proyecto que nos ha costado un año y medio de grandísimo trabajo, esfuerzo, y poder convencer, que casi ni hubo que convencer a Warner, de que se hiciera cargo de todos los gastos, porque, ¿qué pasa, señores?, que hoy día los milagros no existen, porque cualquiera que quiera grabarse un disco hoy día, se lo tiene que pagar de su bolsillo, o irse al banco y pedir un préstamo, y al nene le han dado la pasta, ¿pasa algo?, pues a mí sí, venga. Yo cuando voy a cantar, voy un día, solo dos, todo el proceso, pues ya sabéis que en grabación, bueno, son varios días que se están ahí, las bases, tal, no sé, no, 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 no. Lo sangrante ha sido el proceso de las letras, que es lo que diferencia a todo artista, a todo cantante, a grupo, sea de rock and roll, o lo que sea, de folk y tal, las letras, puede tocar bien, mucha gente puede tocar bien, y excelentemente además, pero y las letras, ahí está la diferencia ese fue mi proceso sangrante y alegre, pero recordar una cosa que en este disco mismo también cierto que es oscuro, pero también hay amor romántico, sucio cierto, pero romántico ¿y cachondeíto? bueno, cachondeíto lo llevo en el Rebel Delight que es así como un pijillo de París sin marcas se hace rebelde y tal va con zorras y tal París, oh sí, Gucci, Trang ok, Mitterrand sí, pero es light es un poco rebeldito, pero light es un poco glam, en homenaje al glam al glam un poquito, que no hay que olvidar a Gary Glitter a Marvolan, por supuesto pero a mí, especialmente a mí a mí, especialmente la rumba, o sea, es algo que no no me va ni el jazz ahora, si quiere una rumba la canta té dame la mandanga no me hables de té dame chocolate que me sienta bien que con la marita hace buen olor y el chocolate negro que colo con en una discoteca y en Dallure de Mar me vino una muchacha qué lástima que no tenga aquí una guitarra porque, entre otras cosas domino la técnica del ventilador ¿sabéis cuál es? sí, sí que no la inventó Pérez no, la inventó un gitano catalán llamado Antonio el Pescailla marido de Lora Flores ¿qué os parece? ¡ajem! sí, que domino domino la rumba y tal y esto pero no me mola escucharlo esto y tal no sé qué y tengo amigos por ejemplo un gran amigo mío ¿sabéis quién era? pues el señor Gato Pérez por ejemplo un gran genio y tal pues ya es pero otra cosa es oye, escuchar pues no me gusta ¿qué quieres que te diga? bueno, es que de hecho es que soy tan virgen en el sentido musical porque es que no escucho música no escucho lo único que escucho es la radio que me hacen poner los niños en el coche y me tengo que tragar a Shakira y a toda esta gente vamos a qué y tal por ejemplo soy amigo de Pack of the Live Nation director general de Live Nation y tal y le tengo que pedir entradas bips por supuesto de Shakira o de Digaga y tal y ahí bailando Lolo en medio de toda la prensa amorfica y aquí bailando Lolo con los niños por cierto os comento que en la atmeya del Vallés que no suena nada pero sí que os va a sonar porque vive el hijo de puta catalán más asqueroso ladrón que ha nacido en su puta vida el señor Millet que tendría que estar en el talago ¿dónde está? ¿eh? por ahí no en la atmeya vacilando hasta luego que te pongan el culo bien mi intención era acabar de una vez por todas es decir hacer una joya una obra de arte y acabar pero ¿qué pasa? que con esto se ha abierto algo realmente intrigante resulta que es una trilogía estamos en muerte viene tortura y hay que acabar en el amor suena bonito pues ya tengo que estar escribiendo joder pero que no quiero que ya estoy mayorcito nenes esquelético y musculoso sí pero joder cielos moveizos ¿por qué viene? vale ok ahí es donde empieza toda la historia ¿alguno de vosotros sabéis certeramente y ciertamente dónde estaréis cuando muráis? habrá oscuridad total habrá un cielo habrá un infierno un purgatorio habrá luz te reencarnarás a que nadie lo sabe yo no lo sé cielos movedizos ahí está la clave y no sólo eso sino me he dado cuenta que en la versión que he hecho de nuestro gran querido Víctor Jara te recuerdo Amanda una canción muy bonita cierto cierto tratada orteramente hay miles de versiones la hemos hecho con una guitarra solo sí pero os aseguro y es lo poquito que he podido comprobar en lo poquito que hemos tocado pues en Barcelona y una prueba y tal que hay gente que llora y hay gente niños ¿eh? sudamericanos ya que le encargan los padres o abuelos darle las gracias a Morfi ¿por qué? porque explico no la canción sino ¿cómo murió este hombre? ¿le llevaron al estadio de Chile? sí ¿os acordáis? en el 23 creo que fue sí sí lo primero que hicieron fue encortarle a los dedos con un cuchillo por ser guitarristas y tocar y cantar canciones de amor y libertad y luego torturado y luego muerto toma esa por eso hay gente que llora y no hay que olvidar que sirva de ejemplo a futuras generaciones incluso también aquí en España sí ya sabéis de qué os hablo ¿no? del proceso de la memoria histórica eso es otra historia ya se verá qué pasa queremos saber dónde están nuestros muertos nuestras familias queremos saber dónde están ¿eh? y la falange española manos limpias es que mandan todavía en España los fascistas pues se ve que sí ¿para qué está el rey del punk? hacer lo que les salga a los cojones que para eso soy libre yo no dependo de la música para vivir ni de actuaciones ni de giras tengo mi trabajo mi historia por eso soy libre y hago lo que me da la gana y esa libertad te da fuerza y creación por favor que la vida me arrastre y me aleje por favor porque es que no puedo estar en escenario unos anochecidos pero es que yo en carretera no puedo o sea ¿sabéis? con las leyes estas que me metí a casa lo que hemos tardado en llegar a Barcelona 110 por antes me zumbaba yo a Barcelona a Madrid en coche en 4 horas y media o 5 o 5 o 5 o sea salimos a la 1 y cuarto de Barcelona y llegamos aquí a qué hora a las 9 y media o sea es que me quería morir digo si lo sé me vengo en patinete y llego antes joder macho es que tela fuera carretera no es verdad tú ponen unas leyes si acaso como me presenta presidente del gobierno estoy aquí hoy con vosotros porque aquella noche me convencieron tanto los ciclones como los chicos y Rojo Mega me convencieron para que viniera a Madrid a hacer un homenaje tonto de mí mira donde estoy por culpa de ellos joder o sea que es un agradecimiento y un reconocimiento por supuesto a grandes músicos la grabación hoy día las grabaciones son cosas tontas porque hasta incluso uno puede estar en Miami oye te mando por mail las de estos y tal la grabas en otro estudio te la mando y tal no es tanto la técnica de cómo se hizo la canción sino pues bueno todo el amor y la unión que supone estar pues con grupos de rock and roll auténticos en España creo es que te reeditan los discos vale te escriben un libro de Jaime Gonzalo escupidos de la boca de Dios porque por cierto para mí es una obra maestra sí señor vale vamos a la trilogía documental de la trapera documental de la trapera ya sabéis que ganó el inédit de crítica del público y crítica del jurado sabéis que el inédit en documentales musicales son como los Goya en el cine o los Oscars lo sabéis pues toma trastazo de trapera se llevó todo todos los premios no por mí porque el trabajo es de Daniel Alessand y los directores y les felicito con cero presupuesto cero se comieron se comieron todos los documentales subvencionados de dinero público 100.000 euros por aquí 50.000 euros por allí sí sí que yo lo sé sí toma castaña trapera tengo una copia que la puedes copiar sin que nadie lo entere y nadie la lleva al youtuber brutal a mí para mí o sea el libro está dividido en dos partes una la graciosa o sea que lloras de risa y otra la más trágica la que lloras de risa sí es evidente porque claro tenemos al gran personaje de Juan Pulido que en paz descanse y también en el documental que venga trayendo al morfi y venga y venga y el tío es que me hace tanta gracia que me insulte un amigo o sea un amigo del alma del alma del alma del alma ¿me entiendes? adolescentes de rock and roll que nacimos en las calles de Cornellá o sea que me diga cosas es que ya sé amigo mío es que me río de todo lo que me dices y todos los insultos pero además los dice tan graciosamente que es que te hace reír y os voy a enseñar una cosa nenes mirad esto miradlo enfocadlo bien ¿qué lleva aquí? es una cápsula con las cenizas de Juan Pulido héroe del rock and roll me la ha dado su familia el libro facilitó bueno en cierto modo fue una terapia también pero en serio os digo amigos que o sea que nunca ha habido ningún mal rollo solo que Juan es que es así es así sí o sea es así gracioso y la tomó conmigo por cierto que me lo merezco es que tiene razón en todo lo que dice ¿qué quieres que haga? si soy un desastre sí pero si no no estaríamos hablando que ahora que no no eran dos formas digamos con tío Modes pues de bueno como dirigir el grupo de como ver el grupo una forma más profesional más estándar genial como eran ellos por supuesto y la otra mía pues que era más nihilista o más como queráis llamarle más provocativa bla bla es igual pero que yo recuerde o sea que yo recuerde nunca nunca nos hemos gritado a la cara ni historias eso sí todo ha ido por detrás el tío Modes hablando mal de mí a Juan Juan de mí tirando traya del tío Mod por aquí yo al tío Mod de Juan por allá pero muy educadamente nunca ha habido sí fue una terapia realmente pero bueno al final oye si nos conocimos de adolescentes de niños empezando el grupo en Cornellada y lo que hemos vivido y vivido y vivido y vivido y bebido aplica que sí que sí ya venga con mucho amor sí amigo pero nadie se acuerda que llevo desde el año 76 recorriendo carretera 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 y sufriendo y sufriendo y sufriendo ganando dinero y gastándome la heroína por la vena todo venga sigue dale año 76 tengo 52 años he recorrido mucho cierto es que no todo es gratis y al final que donde queda el reconocimiento de la trapera al final de todo ya todos muertos pero está reconocido no sí y místicamente y gloriosamente estoy contento estamos sobre la muerte ya veréis hoy el espadón que llevo que por cierto sé manejar perfectamente artes marciales ya lo veréis lo que es que es muy grande y en escenarios pequeños no puedo hacer lo que quiero con ese espadón es Damocles con su dragón de fuego es la muerte y necesitamos algo que nos libre de este horror y como el ladrillo hoy día en España todo el tema inmobiliario está tan barato digo voy a comprar por un euro por decir una cantidad que ante notario compro Neverland que nadie se acordaba entonces solamente Peter Pan Wendy Campanilla Capitán Garfio el cocodrilo nos protegerá que es un país que es para todos nosotros donde puedes escaparte si un día estás triste tienes un mal momento te puedes ir 5 minutos a Neverland o 10 minutos y luego volver a tu repugnante vida real y ahí está Neverland por eso la gira es Neverland si estuvo divertidísimo no es que si se pudiera ver pero bueno aparte es que soy muy amigo de en fin del alcalde no por rollo políticos y tal sino porque nos conocemos desde niño o con el señor Montilla el presidente de la Generalitat es que con todo el respeto me dijeron Morphy haz tu al perdón por supuesto y ahí salí yo al balcón del ayuntamiento a decir una serie de sandeces inimaginables que bueno no os cuento que fue el pregón eso fue muy divertido pero exigí si queréis quiero 10.000 vatios debajo del ayuntamiento y que suene la canción de los Ramones hey let's go and break up y efectivamente acabé el pregón con lo típico todo el pueblo la castaña todos bailando pero a castaña divertidísimo los Ramones babies